María Elena princesita que iluminan al mirar muchachita yo te quiero nunca te podré olvidar eres así mi María Elena eres así porque eres buena porque eres buena María Elena yo te quiero cosita buena eres así mi María Elena eres así porque eres buena te quiero en chaguro mi María Elena bailando contigo muchacha bella María Elena princesita y la reina angelical cuando beso tu boquita yo no sé lo que me da son tus ojos los luceros que iluminan al mirar muchachita yo te quiero nunca te podré olvidar eres así mi María Elena eres así porque eres buena porque eres buena María Elena yo te quiero cosita buena eres así mi María Elena eres así porque eres buena chaguro y te quiero mi María Elena bailando contigo muchacha bella eres así mi María Elena Eres así, porque eres buena Porque eres buena, María Elena Yo te quiero cosita buena Eres así, mi María Elena Eres así, porque eres buena Porque eres buena, María Elena Yo te quiero cosita buena Eres así, mi María Elena Eres así, porque eres buena Te adoro y te quiero, mi María Elena Bailando contigo, muchacha bella Eres así, mi María Elena Eres así, porque eres buena Porque eres buena, María Elena Yo te quiero cosita buena Eres así, mi María Elena Eres así, porque eres buena Porque eres buena, María Elena Yo te quiero cosita buena Eres así, mi María Elena Eres así, porque eres buena Te adoro y te quiero, mi María Elena Bailando contigo, muchacha bella Eres así, mi María Elena Eres así, porque eres buena Porque eres buena, María Elena Yo te quiero cosita buena Y te quiero cosita buena Y te quiero cosita buena Y te quiero cosita buena